Hola, muy bienvenida, bienvenido a este nuevo encuentro. Soy Valeria Escudillana, instructora de Kundalini Yoga, y quiero invitarte hoy a practicar una Kriya que va a conectarte con tu respiración, de una manera más profunda y donde podrás experimentar los beneficios de hacer la respiración de manera consciente y regulada. Para poder comenzar en esta práctica más formal, la técnica nos invita primero a alinearnos todos en una misma energía, y para ello vibramos juntos un mantra, un primer mantra que dice así, Ong, O-N-G, Ong-Nammo-Gurudev-Nammo, y que podría traducirse como, yo reconozco, yo reverencio la sabiduría infinita que yace en mi interior, aquella que me guía de la inconsciencia a la conciencia, o de la oscuridad a la luz. Vibramos juntos este mantra tres veces, y luego ya comenzamos con la práctica. Cuando finalicemos, vamos a vibrar tres veces un segundo mantra, que es el mantra que dice así, Sat, Nam, S-A-T, Sat, Nam. Sat significa verdadera, y Nam, identidad. Y al vibrar este mantra estamos conectando como lo más puro y lo auténtico de nuestro interior. Bien, esa es la forma de iniciar y comenzar una práctica de Kundalini Yoga, si es que nunca has participado en ella. Bien, iniciamos entonces. Pon tus manos sobre las rodillas. Si lo deseas, puedes sentarte en una silla también. Bien, lleva entonces tus manos sobre las rodillas. Siéntate, si quieres, de manera habitual, recordando separar tu espalda del respaldo de la silla o del sillón donde te encuentres. Haz un amplio giro de hombros arriba y atrás, abriendo el pecho. Cierra tus ojos y vas a comenzar a respirar solo por tu nariz, inhalando y permitiendo que tu abdomen se relaje hacia adelante. Observa cómo al hacerlo, puedes ingresar más aire hacia tus pulmones sin resistencia. Y luego por tu nariz exhala sintiendo que vacías el aire desde las labilas. Siente cómo tus músculos intercostales van hacia adentro y finalmente el punto del ombligo va hacia la columna. Y continúa respirando de esta manera, inhalando, relajando el vientre hacia adelante y permitiendo que el aire suba. Exhala por tu nariz gradualmente, de manera controlada. Y una vez más, inhala profundo, muy lento por tu nariz, relaja tu vientre. Observa cómo el aire ingresa de manera fluida y natural, sintiendo cómo tu pecho se te va al cielo hasta acopar tu capacidad respiratoria. Y por tu nariz exhala suavemente. Contrae el punto del ombligo hacia la columna para ayudar a esta exhalación. Y haz tu última respiración de esta manera, inhala profundo por tu nariz. Exhala. Exhala. Junta tus palmas al centro, flexiona respetando calor. Detén el movimiento allí, con tus palmas al centro del pecho, balanceando ambos hemisferios de tu cuerpo. La polaridad, la dualidad en ti. Con tus ojos cerrados, inhala profundo. Por tu nariz exhala. Vuelve inhala. Exhala, preparándonos para vibrar juntos el mantra. Si quieres, solo puedes escucharlo. E inhala para comenzar. OM NAMOR 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 Inhala profundo por tu nariz. Suspende el aire adentro, integrando el aire del mantra, conectando con tu sabiduría interna, yendo hacia adentro de ti. Por tu nariz exhala, relaja la posición, lleva tus manos a las rodillas, abre tus ojos. Y lo que vamos a ir a hacer ahora es una práctica respiratoria, que ya la habíamos visto en otras sesiones, y que se llama Agnipran, o respiración de fuego. La respiración de fuego es una potente manera de respirar de forma consciente, que va a ayudar a oxigenar ampliamente tu cuerpo, a balancearte, a llenarte de vitalidad de enfoque, y también a liberar todo el aire residual, que usualmente está contenido dentro de nuestros pulmones por esta respiración automática y corta que solemos hacer. Para hacer esta respiración, observa, vas a tomar la siguiente postura, vas a entrelazar tus dedos y vas a estirar tus brazos arriba. Y luego vas a abrirlos a 60 grados, haciendo una V corta con tus manos. No se me ven mucho las manos, pero te voy a mostrar. Con tus manos vas a hacer el siguiente mudra. Vas a enroscar todos los dedos, salgo los pulgares que van al cielo. Y manteniendo esta postura, vas a abrir tu pecho y con tus ojos cerrados, vas a comenzar a respirar rápido por tu nariz. Entonces, bombeando el punto del ombligo, cada vez que exhalas, contraes el punto del ombligo hacia la columna. Cuando exhalo, contraigo fuerte el punto del ombligo y exhalo con poder. Si tu exhalación es activa, ocúpate solo de coordinar muy bien la exhalación con la contracción del punto del ombligo y de manera natural vas a inhalar. No necesitas preocuparte de la inhalación. Y por supuesto, durante la inhalación el abdomen se va a relajar. Son varios elementos que tienes que considerar, lo sé, pero estoy segura que lo vas a poder hacer maravillosamente. Pon todo a tu disposición y apertura a hacerlo y ábrete a practicar algo nuevo, a tener una nueva experiencia. Bien, la respiración es rápida, rítmica y continua. Si lo estás haciendo por primera vez, más importante que la rapidez es que coordines muy bien la contracción del punto del ombligo con la exhalación. De manera que puedas respirar como lo estamos proponiendo y puedas recibir de esa manera los beneficios de esta práctica. Bien, toma la posición entonces, estírate arriba, separa tus brazos, fíjate que los codos están rectos, recuerda que el mudra va de esta manera. Abre el pecho, cierra tus ojos y comienza con poderosa respiración de fuego. Una última cosa, si eres mujer y estás en los primeros días de tu menstruación o estás gestando, no realiza respiración de fuego. Puedes tomar la postura y respirar lento, largo y profundo por tu nariz. Cierra tus ojos entonces y comienza. Cierra tus ojos. Inhala profundo por tu nariz. Suspende el aire adentro, entrelaza tus pulgares, estira los brazos rectos arriba y manteniendo el aire sostenido por dentro, no exhales, mantén el aire y vas a contraer tus órganos sexuales y tu ano hacia adentro y hacia arriba y el punto del ombligo hacia adentro y hacia arriba. Enmula, mando, cerradura de raíz, mantén allí. Y suavemente por tu nariz, exhala, baja tus manos. Al llegar abajo, vuelve a inhalar. Exhala, exhala, y suavemente abre tus ojos. Vamos a ir a mover un poco la parte alta del cuerpo, comienza a rotar hacia atrás tus hombros. Cambia el sentido hacia el otro lado. Exhala, 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 exhala. Detén el movimiento, inhala, sube ambos hombros a tocar tus orejas, exhala y déjalos caer. Y mantén tu movimiento, en el movimiento coordinado con tu respiración. Inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala. En la siguiente, quédate arriba, inhala un poco más. Exhala, y relaja tus hombros, lleva tus manos a tus hombros. Sube los codos a la altura de ellos, jalalos un poco hacia atrás. Y en esta posición, vas a inhalar girando a la izquierda. Exhala, girando a la derecha. Nota que todo el cuerpo rota y la cabeza está alineada. No va mi cabeza primero y el cuerpo después, ¿sí? Estoy llevando todo el cuerpo hacia un lado y hacia el otro. Cierra tus ojos y realiza el movimiento sin rebotar. Y detén el movimiento al centro, inhala, sube tus codos. Exhala, baja, toca tus costillas. Y detén el movimiento, lleva tus manos a las pantorrillas. Si estás sentada sobre la silla o sentado sobre la silla, separa un poco tus piernas y tómate de la silla. Y en esta posición, vas a comenzar a mover tu columna. Inhalo, proyecta el pecho al frente, exhalo, curvo mi espalda hacia atrás. Si me pongo de lado, vas a observar. Inhalo, saco el pecho al frente, exhalo, curvo la espalda hacia atrás. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Cierra tus ojos y observate un momento allí. Detén el movimiento al centro, inhala profundo, crece con tu columna en el cielo. Exhala. Y solamente, lleva tus manos sobre las rodillas, cierra el momento tus ojos allí. Percibe, siente cómo estás. Y abre tus ojos. Para comenzar entonces con esta práctica de respiración. Bien, para la primera secuencia de ejercicios, vas a hacer lo siguiente. Vas a subir tu pulgar derecho, vas a tapar tu fosa nasal derecha. Tu mano izquierda está en guiam mudra, juntando la yema del índice con el pulgar, los otros tres dedos juntos, extendidos. Y apoyas el dorso de tu mano sobre tus rodillas. Si estás sentada, bueno, la llevas a tu rodilla también. Con tus manos entonces, tu mano izquierda en la rodilla, tu pulgar derecho tapando tu fosa nasal derecha, solo vas a respirar lento, largo y profundo por tu fosa nasal izquierda. Cuando te lo indique, vas a cambiar de mano. Y ahora vas a tapar muy bien la izquierda y solo vas a inhalar con la derecha. Vas a estar respirando lento, largo y profundo por tu fosa nasal derecha. Y cuando te lo indique, vas a bajar tu mano para cambiar el patrón respiratorio. Y el siguiente patrón va a ser inhalar a través de tu fosa nasal izquierda, pero vas a exhalar con la derecha. Inhalo izquierda, exhalo derecha. Inhalo izquierda, exhalo derecha. Y cuando te lo indique, cambiamos. Ahora tu mano derecha va a estar en Giam Mudra. Subes tu mano izquierda, tapas la fosa nasal izquierda e inhalas primero por la derecha y luego exhalas por la izquierda. Inhalo por la derecha, tapando con el pulgar mi fosa nasal izquierda. Y luego con el índice, tapo mi fosa nasal derecha, destapo la izquierda y exhalo. Inhalo, exhalo. Bien, comencemos entonces. Voy a tomar el tiempo. Lleva tu pulgar derecho a tapar tu fosa nasal derecha, abre el pecho, tu mano izquierda está en Giam Mudra, cierra tus ojos y comienza a respirar muy lento, largo y profundo por tu fosa nasal izquierda. Recuerda que inhalas y exhalas por esta fosa. Eventualmente puedes encontrar algún grado de dificultad en esta respiración. Te invito a que amorosa y conscientemente contigo mantengas el flujo respiratorio con suavidad y sin desesperarte. Recordando que al inhalar relajas tu vientre y te llenas de aire sintiendo que el pecho se eleva al cielo. y al exhalar en la última parte de la exhalación contraes el punto del ombligo hacia la columna. Suavemente baja tu mano derecha inhala por ambas fosas suspende el aire allí por tu nariz exhala suavemente y manteniendo tus ojos cerrados sube ahora tu palma izquierda y con el pulgar izquierdo tapa tu fosa nasal izquierda mantén tu pecho abierto tu mano derecha daña mudra sobre tu rodilla tus ojos están cerrados desplaza levemente el mentón hacia el cuello para que tu cabeza no caiga hacia adelante y comienza a respirar lento, largo y profundo por tu fosa nasal derecha tómate tiempo y calma para inhalar sin apresurarte recuerda relajar tu vientre al inhalar y sentir como tu pecho se eleva al cielo y luego exhala calmada y relajadamente por tu nariz sin desesperarte la práctica es necesario que sea armoniosa para ti encuentra el ritmo adecuado lento que te permite ingresar aire y poder disfrutar del proceso observa lo que sucede y suavemente baja tu mano izquierda inhala profundo por ambas fosas suspende el aire adentro por tu nariz exhala y ahora vamos a comenzar a respirar de manera alternada sube el pulgar derecho tapa tu fosa nasal derecha y recuerda que vas a respirar lento, largo y profundo por tu fosa nasal izquierda y cuando te hayas completado el aire vas a tapar la izquierda destapar la derecha para exhalar por la fosa derecha entonces en esta parte inhalo por la fosa nasal izquierda exhalo por la fosa nasal derecha toma la postura tapa tu fosa nasal derecha por favor y comienza inhalando lento, largo y profundo por tu fosa nasal izquierda exhala y luego exhalando por la derecha vuelve a inhalar por tu fosa nasal izquierda exhala por tu fosa nasal derecha y continúa así con tus ojos cerrados llevando tu mirada hacia tu entrecejo inhala por la fosa nasal izquierda exhala por la derecha y baja tu mano inhala por ambas fosas suspende el aire adentro allí por tu nariz exhala y ahora solo tu mano derecha está en guiam mudra sube tu mano izquierda tapa tu fosa nasal izquierda y comienza ahora a inhalar por tu fosa nasal derecha y luego a exhalar por la izquierda toma la posición endereza tu columna encaja tu mentón hacia atrás cierra tus ojos la mirada va hacia el entrecejo y comienza inhalando por tu fosa nasal derecha lento, largo y profundo exhalando por la izquierda exhalando por la izquierda vuelve a inhalar por la derecha exhala por la izquierda y continúa así y continúa así manteniendo tus ojos cerrados llevando tu mirada hacia el entrecejo haz tu último ciclo inhala por la derecha exhala por tu fosa nasal izquierda y relaja la postura de tus manos lleva ambas manos sobre tus músculos a rodillas y observa tu momento allí y siente como estás inhala profundo por tu nariz exhala abre tus ojos y llevando tus manos en guía mudra nuevamente sobre tus rodillas vas a comenzar a respirar rápidamente por tu nariz para hacer respiración de fuego recuerda que inhalas y contraes el punto del ombligo hacia la columna perdón inhalas relajas el ombligo perdón exhala y contraes el punto del ombligo hacia la columna es como los perritos pero lo vas a hacer por tu nariz exhala contraigo el punto del ombligo exhala contraigo el punto del ombligo ubícate en la posición entonces lleva tus manos en guía mudra sobre tus rodillas cierra tus ojos y comienza con respiración de fuego contrayendo el punto del ombligo cada vez que exhalas por tu nariz inhalando y relajando tu abdomen hacia el frente cuando estás ingresando el aire en ti recuerda que es una respiración rápida rítmica y continua si lo estás haciendo por primera vez ocúpate más que de la rapidez de contraer el punto del ombligo cada vez que exhalas y comienza con respecto a los perritos bien con respecto a los perritos ¡Gracias! Detén el movimiento de tu vientre Inhala profundo por tu nariz Suspende el aire adentro un momento Por tu nariz exhala Y manteniendo la postura de tus manos Con tus ojos cerrados Respira lento, largo y profundo por tu nariz Tu boca permanece siempre cerrada El aire entra y sale Lenta y profundamente Solo por tu nariz Inhala profundo por tu nariz Suspende el aire adentro Por tu nariz exhala Y abre tus ojos para dar el último ejercicio O asana de esta crilla Vas a ir a juntar tus palmas al centro del pecho de manera activa Si no están solo juntas, sino que estás presionándolas Tus sombras están relajadas, tu pecho abierto Tus ojos van a estar cerrados Y vamos a vibrar en voz alta Y vamos a vibrar en voz alta El mantra Sat Nam Que es con el que usualmente terminamos la clase de yoga Pero aquí es parte de la práctica Recordando que Sat significa verdadera Sat Nam Identidad Al vibrar este mantra estás conectando Con la autenticidad de tu ser Con lo infinito, con lo grandioso que eres Toma la posición entonces Inhala profundo por tu nariz Exhala y comienza Sat Nam Sat Nam Sat Nam Sat Nam Sat Nam Sat Nam Inhala profundo por tu nariz Suspend el aire adentro un momento Por tu nariz exhala y relaja la posición de tus manos Ubícate sobre tus rodillas o los muslos Mantén tus ojos cerrados un momento allí Relajando completamente tu cuerpo Percibiendo cómo estás Haciendo tu respiración muy lenta, larga y profunda Y dejando que el sonido de la música te relaje Amén 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 Inhala profundo por tu nariz. Exhala y comienza a rotar tus muñecas hacia un lado y hacia el otro, detener el movimiento, entrelaza tus manos y estírate arriba, hacia un costado, hacia el otro lado, hacia adelante. Relaja la posición, fricciona tus palmas al centro del pecho, activa tus manos y detena el movimiento y lleva estas manos sobre el rostro, recibe el calor que has generado. Y deja que se calore entre ti, balanceando, proyecta, intenciona que esta luz cálida entre ti, armonizando tu cuerpo, llenándolo de salud, de vitalidad. Inhala profundo. Exhala y relaja la postura. Unta tus palmas al centro del pecho. Y vamos a cerrar esta práctica vibrando tres veces el mantra Sat Nam. Inhala. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. En la postura, inhala profundo. Suspende el aire adentro y agradece por todo lo que tienes en tu vida. Agradece cada bendición, cada milagro, cada oportunidad, cada gesto de amor que vives en tu día a día. Inhala profundo. Exhala y suavemente abre tus ojos. Agradezco tu presencia hoy. Espero que hayas disfrutado de la práctica, que te sientas con mucho bienestar, calma, con vitalidad. Y mucho más abierta, abierta, receptiva, a tener un fluido y amoroso día. Muchas bendiciones, muchas gracias Sat Nam. Descubre este y otros contenidos en nuestro nuevo sitio web. El Bosque te acompaña en casa. www.municipalidaddelbosque.cl slash en casa.